Lo primero y principal, comunicarles a todos los vecinos de San Fernando que comunicarles tranquilidad, que el municipio está presente con todos los servicios. En segundo lugar, también comunicarles que estamos haciendo controles de seguridad y sanitarios en todos los sectores de San Fernando, en la zona centro, en Virreyes Oeste, en la calle Avellaneda, en distintos barrios de San Fernando, donde armamos un protocolo de seguridad y un protocolo sanitario, en conjunto con nuestros médicos y en conjunto con la policía de la provincia, donde ponemos todos los elementos de seguridad del municipio en favor del vecino. Es muy importante que entiendan los vecinos que cuando se para un vehículo, cuando se para un vecino que está en la calle, es a favor de la comunidad, no es en contra de nadie, porque lo que queremos de alguna manera es cortar la cadena de contagios, que es lo que estuvo pasando en Europa. El municipio de San Fernando ha invertido un montón de dinero en la capacitación de nuestro hospital, pero como le decimos a todo el mundo, podemos tener bien capacitado nuestro hospital, pero si seguimos saliendo de nuestras casas, nos seguimos contagiando, tenemos que ser duros, tenemos que ser realistas y decirle a nuestros vecinos que se mantengan en sus casas, que cuiden a sus familias, que se laven las manos y que no salgan, que no salgan de las casas. Vayan a los tres lugares donde el Estado Nacional nos indicó. Mercado, si hay que ir a comprar, una sola persona por familia, que no vayan de a dos, que no vayan con el perro. Si tiene que comprar farmacia, que vaya una sola persona, que mantenga la distancia. Es importante que entendamos que si cortamos la cadena de contagios ahora, quizás dentro de 20 días o un mes, podamos estar festejando en comunidad, en familia. Si no, va a ser muy difícil y es lo que no queremos para nuestra comunidad de San Fernando. Hay dos formas de denunciar, primero el 911, si no están cumpliendo la cuarentena o si vemos algún lugar que tiene que estar cerrado y está abierto. Y el 148, si tiene alguna persona algún síntoma, fiebre, tos o dolor de garganta. El 148 es el número que hay que llamar y aparte del municipio está con todos los servicios, colaborando con nuestra comunidad, que es lo que venimos comunicando desde hace una semana.